¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Luis Luna y si no te suscribiste, hazlo ahora. Hoy hablaremos sobre esa cualidad inherente en nosotros como seres racionales y esa palabra y esa clave y esa cualidad es la dignidad. Podemos ver la dignidad como una copa de cristal que por decisiones y actitudes llegamos a comprometer hasta quebrarla y como consecuencia rompemos las relaciones afectivas. Existe una delgada línea que si la cruzamos nos lleva a extremos en los cuales nuestros límites morales se debilitan y creemos que mientras sea por amor o ego, entre comillas, todo es válido. Grave error, el amor y la dignidad son dos corrientes en un océano digamos turbulento en el cual incluso el marinero más experimentado puede llegar a perder la vida. El orgullo y la dignidad son dos dimensiones psicológicas que interactúan de forma constante en las relaciones afectivas y por lo mismo suelen confundirse. Todos hemos escuchado que el orgullo alimenta el ego y la dignidad al espíritu. Son opuestos que siempre se han visto confrontados a lo largo de la vida obviamente. El orgullo es considerado enemigo del amor propio, sin embargo es más que eso. Es un arquitecto que alza barreras y alza alambrados y púas a tu alrededor. Y más en las relaciones. Se alimenta de la arrogancia y ama jugar el papel de víctima. Todos estos actos destructivos esconden la baja autoestima, miedos e inseguridades que hay detrás. En cambio la dignidad busca el respeto por uno mismo y por los demás. El amor propio adquiere un máximo sentido porque la persona se alimenta de él para protegerse sin dañar a otros. Se alimenta de la dignidad. Pone límites para evitar daños colaterales sin descuidar jamás la propia autoestima. El amor sano no tiene cupo para tormentos ni sumisiones. Por eso la dignidad tiene un precio muy alto. Y a veces nadie logra pagar ese precio. Si no percibes cariño y respeto, no lo pidas ni esperes sentado a que llegue. Aceptar que ya no somos queridos es un acto de valentía que a la larga nos salvará de situaciones destructivas. Si no estás dispuesto o dispuesta a entregarte con el corazón y la dignidad en alto, con la frente en alto, no lo hagas. Si no crees poder convertirte en un artesano de respeto ni renunciar a los juegos del poder o dejar de exigir sacrificios irracionales, es decir, si me quieres hacer esto o cosas así, no entres en una relación. Eres una persona tóxica y no estás preparada o preparado. Compartes y amas cuando te conviene, provocando daño a ti mismo y a los demás. Este tipo de personas tienen pánico a la soledad porque en el fondo saben quiénes son y no soportan estar con ellos mismos. La dignidad, en cambio, es el reconocimiento de que merecemos algo mejor porque lo valemos. Es el recordatorio constante de que no queremos una vida con carencias, relaciones controladoras ni tóxicas que atenten contra nuestra autoestima. Ejemplos. Si no te llevas bien con tu jefe, su estilo de vida o forma de trabajar, pues renuncia. Es indigno que tengas que ser hipócrita para ganar dinero, mantener tus intereses y quedar bien. Si estás peleado con tu expareja, aprende a cerrar el ciclo y a seguir adelante. Es más digno estar con uno mismo que de arrastrado o arrastrada recogiendo las vigajas de un amor no correspondido. Una buena autoestima no permitiría que por orgullo permanezcas en donde no te quieren o te rechazan. Si piensas que es terrible ser abandonado o que rompan contigo por la persona en la que has depositado todo tu afecto, error. Lo peor que te podría pasar es perderte a ti mismo por haber amado a quien no te quiso. Nunca debes rebajarte por satisfacer intereses ajenos. El amor tiene un límite y se llama dignidad. Podemos decir adiós a nuestro orgullo, pero a la dignidad no debemos perderla por nada ni por nadie. Ten cuidado con eso. En caso de hacerlo, también te perderías a ti mismo, dañando así el amor propio y tu y tu integridad. Si bien cada persona tiene que hacer valer su propia estima, este valor no es válido si es a costa de los demás. Así que tenemos que saber discernir aquellas actuaciones por parte de quienes dañan nuestra imagen y vulneran nuestra dignidad. A pesar de que no es la presencia ni la ausencia de dignidad lo que asegura conseguir amor o amistades verdaderas, cuidado, lo que sí es cierto es que aquellas relaciones fundamentadas en la dignidad serán más auténticas. Obviamente, la dignidad y el orgullo, ten presente que son dos monedas con diferentes caras. No es lo mismo. El mensaje que quiero transmitirte al final es no pierdas a alguien por orgullo, pero tampoco pierdas la dignidad por alguien. Sin embargo, realmente la línea entre el orgullo y la dignidad es muy difusa y no confundas. Bien, espero te haya servido. Espero.